su sintonía con un paquete familiar a Estudios Universal. Comence a llamar al 520-6262 y enunciaremos el ganador más adelante. ¿Qué tal actualmente? Así lucen las temperaturas. Los Ángeles 77, 76, Los Valles y 75, Las Playas. Más adelante les tengo su informe detallado en el clima. Gracias, Dulce. Ahí estaremos efectivamente con la familia. Buenas tardes. Feliz jueves. Este segmento del clima es traído a ustedes gracias, afirma Domínguez. Justo y necesario, les anticipo que la actual nubosidad que están presenciando en varias áreas estarán dándole paso al sol eventualmente. Vamos a darle un vistazo a las máximas del día de hoy. Temperaturas entre los 80, Norwalk, Bell Gardens, Hollywood, Palmdale, Vainais con 82, 79 para Long Beach y Los Ángeles. En las mínimas de esta noche, una combinación entre los 50, 60 y 40, como lo es en Palmdale. En el pronóstico extendido de esta semana, en Los Ángeles 79, el jueves empiezan a incrementar a partir del viernes hasta el domingo y el lunes empiezan a disminuir. Lo mismo para Los Valles 79 grados el día de hoy y empiezan a incrementar a parte del viernes. Eso es todo de mi parte en el clima. Ahora sigo con ustedes. Bueno, gracias por seguirnos acompañando. Y déjame te cuento, Dulce, y todos ustedes ahí, que en Rica Famosa Latina hoy se encontrarán Sandra Vidal y Mayeli Rivera para reconciliarse. Pero parece que este acercamiento no tuvo el resultado esperado y estas dos mujeres terminaron furiosas. Vamos a ver. Gracias.